Un saludo para usted, ese es verdad Y esa canción, ya lo escuchas y lo disfrutas En Radio Nueva Cú, 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 Cumbia Escúchalo, y ahora la muerte cada uno Hoy, hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy de tu vida, te trajo ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con cantado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que en otro olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Yo seré un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Sin permita Sin permita Y en el campo Y sé Que mañana yo seré La culpable de esperar De verte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que en otro olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo No me trates bien, ni sonrías más No me trates bien, ni sonrías más Trátame mal Ayúdame con eso Y gózalo ¡Y gózalo! ¡Gracias, Liva! ¡Gracias a toda mi gente de la manita! ¡Los queremos! ¡Gracias, te hice más en mi cumbia! ¡Pasión! Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que en otro olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo No me trates bien, ni sonrías más Ayúdame con eso ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye!